¿Cuál es su objetivo? Usted dijo, su objetivo político es ese. Pero, ¿está dispuesto a ir a la carrera? Yo ya se lo he dicho. Porque usted me dice, apura, más apurados están. Estaba de Viera, Conrado Rodríguez, Marno Osorio, todos los que están en ese movimiento con usted que dicen, bueno, y esto... Está bien, pero hoy no están precisando candidatos, ¿no? Bueno, sí. No están precisando candidatos porque yo estoy al frente y nos va bárbaro, mire los actos. Sí, pero después... Te puso salto, pero mire que ahí hay 20 actos. Pero después llega el momento de la lista, ¿no? Y bueno, sí, la lista. Y yo voy a estar en la lista del Senado, ya lo he dicho. Yo estoy dispuesto a encabezar ese grupo. Claro, pero primero el peaje son las internas, ¿no? Sí, sí, pero vuelvo a decirle... Talvi va con su grupo ciudadano... Nosotros con nuestro grupo de vallistas. Y vallistas tiene que tener un candidato, más allá de si es usted o no es usted. Tiene que tener un candidato. Sí, sí. El candidato voy a ser yo. ¿El candidato? El candidato voy a ser yo a la agrupación de gobierno que va a comandar el gobierno de coalición. ¿Le gusta? Sí. ¿Cómo lo interpreto? Clarísimo. Precandidato. Clarísimo. No, 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 no lo interprete. Ya se lo he dicho. No me ponga palabras que yo no digo.